Tazo de filtro en color de tu preferencia, cadena o listón, silicón líquido y caliente, tijeras, dos argollas, hilo y aguja y nuestro molde. Iniciaremos recortando nuestro molde, recuerda que este lo puedes conseguir en mi página de Facebook, en la cajita de descripción te dejo el link para que lo puedas descargar. Ahora cortaremos el filtro guiándonos con nuestro molde, de este recortaremos uno y de este tres. También recortaremos tres tiras de 23 cm por 1 cm. Como un detalle le vamos a pegar un listón en las orillas, este listón olvidé mencionarlo al principio. Aplicaremos un poco de silicón sobre las orillas de nuestros pétalos y sobre este nuestro listón. Y después las pegamos de esta forma. Las tiras necesitamos coserlas primero. Con la ayuda de hilo y aguja vamos a llevar la esquina superior hacia abajo. Y a partir de ahí vamos a ibanar hasta el otro extremo, con puntadas chiquitas. Jalamos y también llevamos esta otra esquina hacia abajo. Damos la forma de flor y hacemos un nudo. Ya listas las florecitas, las vamos a pegar sobre los otros pétalos. Y ahora sí le pegamos el listón de decoración, como esta otra. Utilizaremos un rectángulo pequeño de fieltro para colocar las argollas. Los pegamos, abrimos las argollas y le ponemos la cadena. Espero que te guste esta hermosa manualidad. Muchas gracias por mirar el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.